Hay que dejar la ciudad para escuchar mejor el sonido del viento, la fragancia que brota de los bosques de pinos y cipreses, la majestuosidad del paisaje desde lo alto, la belleza de los frailejones nos estremece y nos advierte que no existen los imposibles. Si eres de los nuestros, esta aventura en bicicleta es para ti. Atrévete a recorrer la ruta Biometrópolis. Un camino diferente te espera. Estamos construyendo región. Gracias.